Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y yo solo os invito hoy a que veáis nuestras pintas O sea, ¿qué es esto? A ver, todo tiene una explicación Estoy grabando este vídeo el 1 de abril, es decir, el April Fool's Day O algo así se dice, el día de los inocentes, digamos Y pues bueno, Among Us ha decidido hacer esto, digamos Y nosotros, pues... Vale, tenemos que aceptarlo, no nos queda otra Es un poco raro vernos así, movernos así Pero bueno, es lo que nos queda, ¿no? Vale, Mark está por aquí Espera, tengo esta misión también Lo que pasa es que no sale, ¿por qué no sale? No sé por qué no sale Uh, demasiada gente por este lado La verdad es que no termino yo de convencerme Este sí se ha marcado ¿Por qué el otro no se marcaba? ¿Porque había alguien en uso de eso? No lo sé, la verdad Buah, me siento súper extraña ¡Ah! Me han cerrado la puerta en las narices Yo quiero entrar a la sala de pesimenes Y no sé quién ha sido Desintoxíguenme Yo, ya que soy medio caballo Me he puesto la cremallera esta en la cabeza Y digo, pues no sé, soy medio unicornio O algo así La verdad es que es súper raro todo Pero es gracioso Se ve simpático todo esto, la verdad Y por unos días O un día o quién sabe cuánto tiempo Pues oye, tampoco pasa nada Vale, armas y ahí al lado de almacén Es lo que me queda Perfecto El ángel guardián ha protegido Oh, Mark Con Mark he estado yo al principio Y Kim ni idea, la verdad Tan rápido ¿Cómo que tan rápido? ¿Cómo que tan rápido? Si he hecho casi todas mis tareas ¿Rápido de qué? ¿En la entrada de electricidad No dejaba hacer tareas con la luz apagada O era solo yo? Yo sí estoy haciendo tareas A mí me faltan como dos o tres tareas A ver, a mí ahora mismo me faltan dos Pero luego no sé si se me activarán otras Cris, vaya muy enfocada en tus misiones, ¿no? Como siempre Básicamente A mí no deja... A mí no me abrían después de que se fue la luz ¡Qué cosa más rara! A lo mejor es que eres imposor Y por eso no tienes Luz, luz, ¿qué pasa? Si lo has escrito bien ¿Qué ocurre? Buah, a ver Eh... ¿Qué dice el policía? ¿Qué hablas? Eh... Contra, no sé escribir Ren ¿Viste algo o alguien por la zona? Quiero yo saber No sé qué estás hablando ¡Nadie sabe de qué está hablando nadie! Yo estoy bastante perdida, la verdad Pero bueno, vamos a ver si conseguimos aclarar ¿Quién es Ren? ¿Ren? ¿Ren? ¿Es Ren? ¿Quién va a ser? Vi a alguien por ahí, pero no vi el color Solo sé que no... Buah, pues si no viste... Nadie O sea, si viste a alguien Pero no reconociste el color ni nada Pues... ¿Qué le va a hacer? Tampoco es que podamos votar... Nada en concreto Tenemos a Ken y a Ren Maravilloso Solo cambia una letra En fin A ver, no hemos tirado a nadie Se han cargado a dos Así que... Podría ser como que un poco... Peligroso Tío, qué raro es verme ahí... En modo caballo No Casi llegamos Casi llegamos Pero no lo he conseguido Eh... ¿Listo? Bien Y me queda Esto de aquí Vamos... Uy Vamos a ver... Uy, qué fácil Fácil, todo recto Ahí veis Ya se me ha activado otra Vale, acabo de ver al turquesilla este Entrando en esta sala Por si encontramos algo luego medio extraño Saber... ¿Quién ha sido? ¿O quién ha pasado por ahí mínimo? Para tener alguna sospecha O algo que decir al respecto Hay que entrar en la sala Albertito no, eh Albertito, a mí me dejas Yo no quiero ir a electricidad Albertito está muerto Mmm... Ya lo sabemos todos Estaba yendo para allá No puede ser Aquí ¿Ya? Bien Yo ya estoy Yo ya estoy ¿Albertito no ha muerto? José Anabi ¿Y Albertito? No ha venido al final electricidad Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me ha gustado nada Ay, qué susto No ¿Estás Anabi? Acabo de ver a Anabi En electricidad Hace nada Había otro cuerpo en descontaminación ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? ¿Albertito? Y creo que Albertito también Y se fue con ella Cris, ¿Quién es científico? Yo no soy nada Uy, ¿Por qué me han quitado el... Ah, que me lo han puesto un poco lejos Yo abrí la puerta de electricidad De mí y de José Y me fui ¿José era el que estaba? No sé si era José quien estaba Ahora mismo estoy un poco confundida Te dejé en electricidad Estaba en descontaminación Ya, y el cuerpo estaba por la zona Así que Yo vi las vitales Que hasta vi a Dark Ahí, si no me equivoco Pero, ¿Qué tiene que ver? O sea, nos acaba de preguntar ¿Quién es científico? Ahora dice que vio vitales ¿Qué me está contando? Más razón tengo Es que Albertito Me huele un poco raro Además Se fue para electricidad No sé Se fue para electricidad No hubo nadie muerto en electricidad Pero luego estaba para allá Con el cuerpo No sé Uy, ¿Esto? Así Qué raro No sé Albertito no me huele bien Y Ken tampoco Pero Ken nunca me huele bien Lo siento Ken siempre hace cosas muy raras Y nunca acabo de De fiarme realmente Así que Ya es normal Digamos ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo Ken? Está haciendo como esa tarea Que no sé yo Yo estoy aquí por si ¡Uy! ¿Será posible? No, 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 no No, 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 no José, Ken, Dark José, Ken, Dark José, Ken y Dark Vamos a ver si hay algún muerto Ahora por aquí Ken y José De José Mira Es que siempre, es que siempre ¿Ves? Siempre me huele raro Y al final muchas de las veces lo es No siempre, pero en fin Y dudaba más De Albertito que de José Desde luego no supe Pillar muy bien La situación Los mejores caballos Es muy raro Moverse Con estos caballos Tío, mira que Ahora al ver a Ken, a Dark y a José Creo que era por la zona, digo Ahí va a haber algo seguro Pero no sabía muy bien de parte de quién Cada que juego en teléfono Soy de los primeros en morir Pobre Kim, no se lo merece Los impostores Los impostores andan En racha ganadora Si es raro moverse, imagina meterse al cantarilla Buah, me gustaría verlo Sinceramente estaría súper gracioso Verlo, pero no he tenido la oportunidad Obviamente No caben Ya ves, se quedan ahí como atascaditos ¿No? Quería voltearme y me atoré Qué lástima Encima con esta carita Qué gracia Oye, pues nada Ha sido una partida más bien breve Quiero decir Aunque han habido determinadas sospechas Entre Albertito, José Y en realidad Aquí no tantas Pero yo siempre sospecho Como digo de quién Así que bueno Lo han sabido hacer muy bien Han sabido ahí medio Esconderse Y actuar desde las sombras Para que no sospechen mucho de ellos Y nada Que ha sido rápida Pero han ganado De forma bastante buena Así que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario ¡Adiós!